Buenos días, muy buenos días. Llegó el lunes, el lunes 15 de enero, la mitad del mes. A mitad de este primer mes, el 2024, está avanzando. Y está avanzando la campaña proselitista en el país, cada día más intensa y más generalizada. Este fin de semana no dejó un solo espacio que no fuera para el proselitismo. Todos los líderes de los distintos partidos que tercian estas elecciones estuvieron desplazándose de un lugar a otro para participar en distintas actividades por ser visitas. Aquí en la capital, en Santiago, en todas las regiones. En el sur. En el sur. Por suerte no coincidieron el mismo día. Aunque sí las mismas provincias en algunos casos. Claro que sí, en el caso de Santiago. Santiago fue protagonista este fin de semana. Sí, porque llevó allí en Santiago, estuvieron los principales líderes políticos del país y de la nación. El sábado y el domingo. El sábado, la gente del Partido de la Liberación Dominicana, encabezada por su presidente, Danielo Medina, y su candidato presidencial. Que es de ahí de Santiago. Que es de ahí de Santiago. A toda la alcalde. Y bueno, movilizó a sus tropas allí. Pero al día siguiente, entonces fueron la gente del PRM. Le tocó al oficialismo al día siguiente. Así es. Encabezado por la máxima figura de ese partido. El presidente de la República y la vicepresidenta, que es oriunda de Santiago. Y el presidente del partido. Y el presidente del partido. Del partido y por supuesto los candidatos a cargos electivos allí. Que ya este fin de semana se completó la boleta electoral del partido. Tanto para la alcaldía, que ya se sabía, sino también para los cargos legislativos. La senaduría, por ejemplo. La senaduría que era el cargo que se había reservado la dirección del partido. Y que como dijimos aquí el viernes, pues será Daniel Rivera. Daniel Rivera, el ministro de salud pública. Así es. Vamos a ver si tiene suerte y gana. Equipararlo con el liderazgo de Eduardo Estrella es muy difícil. Sí. Pero es un hombre que tiene bastante aval en Santiago, según dicen. Claro. Bueno, ha hecho su vida profesional. La ha hecho ahí en Santiago, de allá es. Y hay que ver, porque yo estoy de acuerdo con la gobernadora, en que es una persona que no tiene unos nezos partidarios fuertes. Pero la ventaja es que ahí el PRM está unido y la oposición al día de hoy todavía tienen candidaturas al Senado que no han logrado una unificación. Yo soy de las que creo que al final van a tener que ponerse de acuerdo. Tienen que hacerlo, Adalberto. Es un asunto de sobrevivencia. Pero hasta el día de hoy, para la senaduría no hay alianza en el sector opositor. Bueno, es que ya el tiempo se les fue. No, todavía tienen chance. ¿Para firmar alianzas, no? Sí, para llevar una candidatura unificada al Senado todavía tienen hasta el medio. Tendría uno de los dos que renuncian. Sí, claro, es lo que se estilara. De uno de los dos que renuncian. Así es. Bueno, en el caso de la posición que mantiene la gobernadora de Santiago, que aspiraba a ser candidata a senadora, es la clásica. Miren, todavía hay muchísima gente en los partidos políticos que creen que la estructura lo es todo. No, pero por Dios. Y quizás en la estructura partidaria es imposible lograrlo. Pero hay muchísimos ejemplos de que no es así. Pero no, no, no. El mundo entero está lleno de eso. En milicent, definitivamente muchos hombres y mujeres con una larga trayectoria partidaria son derrotados por la gente que acaba de llegar. Sí. Porque hoy la campaña proselitista, si bien es cierto que siguen neutralizando métodos tradicionales, también tienen que usar métodos nuevos para llegar a la gente. Y están la conversación con los electores a través de los medios de comunicación. Eso es esencial hoy en día. Lo que tú puedas, a cuánta gente puede llegar participando en debates, en discusiones, en entrevistas y también con expos publicitarios a los medios de comunicación. Especialmente la televisión, que sigue siendo reina en ese sentido. Sí. Por la capacidad de convencimiento que tiene y de llegarle a la persona, no importa el lugar donde se encuentren. Así que la gobernadora verá algo para lo cual tal vez ya no estaba preparada. Que en un par de semanas todo el mundo va a estar integrado alrededor de... Sí, va a unificar, Fidel. Alrededor de su candidato a la senaduría. Y lo propio, hay que decir, para el Distrito Nacional, donde el PRM ha pactado con Alianza País, llevar la candidatura de Guillermo Moreno. Guillermo Moreno no es un hombre que le cae tan bien a todos los PRMistas, ni a otros ámbitos de la sociedad. Yo he visto ataques que vienen de todos los lados. Hay gente que se ha vuelto loca atacando a Guillermo Moreno. Sí. Y atacando a esta alianza. Sin embargo, cualquier análisis desapasionado concluyen que es una alianza que le conviene a ambos partidos. Alianza País y al Partido Revolucionario Moderno. Y yo me la jugaría más y diría que le conviene al país en el sentido de lo que pudiéramos ganar en términos institucionales y de transparencia con un senador como Guillermo Moreno, que de hecho ayer decía en el acto de proclamación que tuvo lugar en horas de la mañana aquí en el Estadio Olímpico, que él va a legislar en serio, una palabra clave en serio, y yo no dudo a Alberto Grullón que Guillermo Moreno pudiera ser la vanguardia de un movimiento y de una serie de demandas que ha acumulado la población en relación a una serie de privilegios que son irritantes que hay ahí en el Senado y también en la Cámara de Diputados. Y yo lo digo con base porque quienes han sido legisladores de Alianza País están obligados, y así lo hacen, antes de tomar posesión, de firmar un compromiso de no aceptar ni el barrilito ni el cofrecito. Y lo han cumplido. Totalmente. Y lo han cumplido. Bueno, que eso está en proceso. Cada aspirante tiene que firmar eso. Exactamente. En el caso de Alianza País. Es una señal muy positiva. Sí, 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 lo han cumplido. Claro. Pero además Alianza País estuvo a Fidelio de Pradero. Ay. Ahí como candidato y Fidelio de Pradero es una muralla de honestidad. Que solamente algunos atrevidos, de la izquierda al tradicional, se atrevan a cuestionar. Sí, correcto. Porque la derecha los respeta. Pero ¿y cómo no hacerlo? Y todos los ciudadanos y las ciudadanas que saben que sin hombres y mujeres consagrados a la lucha por el bienestar y el desarrollo es imposible. Totalmente. Lograr los cambios que se han logrado. Y este caballero que se llama Fidelio de Pradel ha dedicado toda su vida, damas y caballeros, a la lucha por cambios positivos, por defender a los más débiles desde el punto de vista económico y político en la sociedad dominicana. Y en contextos difíciles. En contextos difíciles. Y ha llegado su vida. Donde se jugaba su vida exactamente. Porque era un contexto de persecución política. Y cómo es posible que hayan algunos desbocados. Mira, Adalberto. Que critiquen y que lo están acusando ahora de renegado. Porque auspició una alianza que va a llevar por primera vez en la historia, tiene la posibilidad a la izquierda de tener un senador. Un senador que va a actuar con independencia. Porque eso no tiene nadie duda en este país. Si Guillermo Moreno llega a la senaduría del Distrito Nacional, nadie tiene duda de que va a actuar de acuerdo a sus concesiones políticas y a los intereses que él ha estado defendiendo durante tanto tiempo. De eso no tiene nadie la menor duda. Pero bueno, es una alianza que, repito, le conviene a las izquierdas porque por primera vez tendrían la posibilidad. Y preguntaba a alguien que para qué sirve un senador de la izquierda. ¿Cómo que para qué? Pero por Dios. Para hacer más visibles sus posiciones. Para avanzar más hacia la estructuración de un movimiento político partidario. Y para incidir en la vida política. Y para incidir en la vida política. Por Dios. Pero eso es el poder. Se supone que la lucha política es por el poder. Y que cuestione esto, que me digan. Está perdido. Si Horacio Rodríguez no ha servido para defender los mejores intereses de la nación. Claro. Para hablar por muchos de los que no tienen voz en la República Dominicana, en ese Congreso. Y que me digan a mí si eso no es positivo para la construcción de democracia y para la construcción de justicia social. Esto es una mezquindad, damas y caballeros. Y la gente tiene como que entender que la historia se cambia. La historia, la realidad social, económica, política de los pueblos cambian. Y las ideas más progresistas tienen que adaptarse. Tienen que corresponderse con las necesidades del momento. Así es. Y histórica de la gente. Y cuando tú te vas al contexto actual, lo que ha pasado en Latinoamérica. Las izquierdas, sobre todo las nueve izquierdas, han llegado al poder mediante pactos con partidos tradicionales o no. Que afortunadamente en el caso de la alianza País y PRM, yo veo coincidencias programáticas. Y ayer, tanto el presidente Luis Abinader como Guillermo Moreno hacían mucho énfasis en cómo el tema de lucha contra la corrupción y la impunidad es un tema que le une. De modo que a nivel de programa eso es una alianza legítima, porque están poniendo una agenda. Totalmente, totalmente. Claro. O sea, que se ve que no es un afán solamente el electorero. Claro que no, claro que no lo es. Sino que hay un acuerdo con un tema. Y eso yo creo que es positivo. Para mí esa alianza inclusive lo que está retrasada, porque yo lo hubiese propuesto hace cuatro años. Ah, en el 2020. En el 2020. Ese era el mejor momento, ¿eh? El mejor momento. El mejor momento. Pero bueno, es mejor tarde que nunca. Que nunca, sí. ¿Verdad? Y se ha producido y creo que es un cambio importante. Y le conviene a la gente de Alianza País y a la izquierda participar en estos procesos para que vean cómo que piensa la masa. Porque seguía hablando y que a nombre del pueblo dominicano, cuando el pueblo dominicano lo desaprueba, cada vez que hay una contienda electoral, eso es ridículo, Luis. Claro, totalmente. Eso es ridículo. Eso es ridículo. Y hay grupos que se están sometiendo a esa ridiculez que no aprenden de los procesos anteriores. Y van y sacan 0.30% o 0.50%. Hacer el ridículo, Alberto. Hacer el ridículo. Hacer el ridículo. Claro. Ir, candidatearse y sacar 10 votos, 30 votos en una circuncreción determinada, eso es hacer el ridículo. Oiganme, si cualquier grupo político que no sea capaz de conquistar la simpatía, de convencer a la gente de que le defiende y representa sus intereses, el grupo que está coordinador para acá. Sí, no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Yo quiero, por último, agregar en este tema también el elemento cuantitativo, porque ahí he visto también muchas críticas denostando, pues, esa alianza, diciendo que Guillermo Moreno electoralmente es un perdedor y que no le aporta también al PRM. Y yo quiero señalar que en el 2016, que fue cuando Guillermo tuvo su mejor participación, sacó casi un 2%. Y hablando de unas elecciones donde implica también este pacto, una alianza en lo presidencial, y donde el PRM y Luis Tabinader quieren ganar en primera vuelta, mira, no está mal esa cifra. Se hace también un aporte, además de lo cualitativo que hemos valorado, un aporte también en lo cuantitativo, que es extremadamente relevante. Pero tú sabes lo que puede significar 40 o 50 mil votos. Claro, eso cae bien, eso cae bien. Así que también en lo cuantitativo entiendo que ahí hay un ganar-ganar. Claro que sí. Millicent, hoy la noticia internacional y nacional también tiene que ver con Guatemala. Ay, sí. En Guatemala ayer se produjo un cambio de gobierno. Y oiganme, fue tan difícil. ¿Cuántos obstáculos? ¿Cuántas zancadillas? ¿Cuánto esfuerzo y recursos han dedicado los grupos elitistas de Guatemala para impedir que el nuevo presidente, electo abrumadoramente en la pasada elección, seguramente ahora como presidente? Y hasta ayer estuvieron, hasta noche a la medianoche, estuvieron intentando boicotear el ascenso al poder de este presidente. Así es. Que viene de un movimiento político nuevo, totalmente nuevo. Movimiento Semilla se llama. Movimiento Semilla, que intentaron decir que ese movimiento no existía. Que hubo fraude en su creación. Su creación. La fiscal general de Guatemala, esa mujer ha hecho todo lo imposible y lo posible y lo increíble para invalidar este ascenso al poder. Y los legisladores viejos, los que salen, los que ya fueron derrotados en la campaña electoral, pues allí se plantaron en dos patas, porque todavía tenían vigencia. Claro. Antes de que se produjera el acto de juramentación, que finalmente fue después de la medianoche. Pero se juramentó un nuevo presidente en Guatemala. Y hay que esperar que se produzcan cambios significativos. Ese ascenso al poder y ese respeto a la voluntad popular que se produjo ayer en Guatemala contó con el respaldo de la comunidad internacional. Eso fue muy positivo. En América Latina, en Europa, en los partidos de Estados Unidos, se hizo lobby, se hizo campaña, se hizo presión para que los golpistas guatemaltecos respetaran la voluntad popular. O sea, es obvio que eso no termina ahí. No, no, de hecho... Y que a Novoa... Bueno, a Arevalo... Arevalo, Arevalo, Arevalo... Sí, sí. Arevalo... Le tocó una papa caliente. Le va a tocar una papa caliente en los próximos días y meses. Y que yo, quien se hace los cuatro años. Sí, comenzando justamente por el hecho de que no tiene mayoría en el Congreso. De hecho, ayer el Congreso tiene 190 representantes. Él inicialmente tiene 23. Digo inicialmente porque también se estila que luego de la juramentación se produzcan algunas alianzas. Pero creo que eso es un factor que pudiera servir para uno pronosticar que va a ser un gobierno que va a tener mucha inestabilidad política. Porque se sabe que gobernar, cuando tú no tienes el control mayoritario del Congreso, implica también un panorama que políticamente es adverso. Pero lo interesante aquí, y lo suscribo tal cual tú lo has dicho, es ver cómo el mundo ha avanzado. O sea, ayer la comunidad internacional completa se implantó respaldando que había que producirse ese cambio de poder porque eso era la democracia. Señores, Arevalo, que es un sociólogo de unos 65 años, ganó con más del 60% en una segunda vuelta electoral. De modo que no hay dudas. Lleva a 20 puntos, la más cercana. Imagínate. Y cómo tú vas a cuestionar a Alberto Grullón un triunfo electoral así. Entonces, de modo que interesante es ver. Yo veía incluso al presidente de Chile sentado ahí, y el gesto simbólico que tiene eso de estar sentado ahí junto al presidente electo de Guatemala, y ver a países inclusive como Estados Unidos respaldando eso, la misma Unión Europea también. Yo creo que esa es la señal positiva. Fíjate que los cancilleres y las delegaciones internacionales que fueron a esa toma de posesión, cuando vieron lo que estaba pasando, escribieron rápidamente una declaración conjunta. Alertando, claro, claro. Diciendo, mire, esto hay que respetarlo, esto no tiene vuelta atrás, echen para adelante. Y eso pesa. Claro, así es. Eso pesa. Porque muchos de esos golpistas de Guatemala quieren el padrinazgo de gente de otras naciones, sobre todo del norte. Sí, sí. Y tienen intereses. Claro. Por allí que no temen perderlo. Por eso andan así. Así mismo. Así es. Esa fue la gran noticia de este fin de semana, que mantuvo en vilo a mucha gente, incluyendo a mí que estuve a medianoche y dándole seguimiento. Y a muchos periódicos que intentaron tener la información más reciente antes de cerrar. Así es. Sí. Millicent, cambiando de tema y volviendo al patio, la participación ciudadana ha iniciado una campaña encaminada a que las próximas elecciones, en lo que resta de campaña, se evite el uso de los recursos públicos en favor de un determinado partido, de un determinado candidato. Y me parece muy pertinente eso. Y por tanto, digno de que los medios de comunicación le den cabida a este tipo de información. Porque hemos avanzado. Yo lo repito, no me canso de decir, hemos avanzado. El hecho de que estemos ya apenas 35 días de las elecciones municipales sin que se hayan producido incidentes violentos, quiere decir que la cultura democrática está avanzando. Claro, claro. Que las ideas se pueden debatir, que las diferencias se pueden discutir en cualquier ámbito, pero sin llegar al uso de la violencia. De la violencia. Y sin violentar la legislación que rige la materia. Así es. Y eso es positivo. Pero, según están usando los recursos públicos. No hay dudas. En campaña. Es una cosa increíble. Cómo esto ocurre y proviene de distintos ámbitos. En este uso de los recursos públicos. Las inauguraciones, que se supone que están prohibidas en estos tiempos, se siguen haciendo. Sí. Algunas las encabezan el propio presidente de la república, otras funcionarios diversos. Sí. Hasta directores sectoriales. Y tienen muchas modalidades. Porque se le ingenia a la gente. Claro. Se le ingenia. Pero, falta mucho en ese sentido. Falta mucho en ese sentido a nosotros. Fíjense que ni siquiera estamos hablando de Europa y Norteamérica. Hay países latinoamericanos como México, Brasil. Colombia. Colombia. Sí. Chile. Donde esto no se puede hacer. Claro. Definitivamente esto no se puede hacer. Y participación ciudadana está llamando la atención sobre esta situación. Sí, mira. A mí me parece que hay que partir reconociendo el interés que ha manifestado el oficialismo en la figura del presidente Luis Abinader. Que recuerden, el primer decreto que promulgó este año, que firmó, tenía justamente que ver con este tema porque es aquel que busca regular la publicidad oficial, justamente tratando de evitar que tenga este efecto electoral. Eso no se ha cumplido. Cuando uno analiza los anuncios oficialistas ve que hay ejemplos. Y aquí la semana pasada tuvimos a Pancho Álvarez que nos ponía el ejemplo de una valla donde aparecía el Ministerio de Obras Públicas y aparecía el candidato alcalde del oficialismo en el municipio de Santo Domingo Este, Dios Astacio. Sin embargo, Alberto, yo creo que hay que tomarle la palabra al presidente y hay que aceptar esta invitación de participación ciudadana para a partir de ahora hacer un ejercicio de veeduría. Y lo que está mal, pues entonces ir identificándolo porque definitivamente coincido contigo en que se ha avanzado. A mí me gustó mucho que el PLD, que es un partido que en el pasado también incurrió en el uso de los recursos oficialistas para campaña, sometiera una denuncia formal ante la Junta General Electoral con casos puntuales. El PLD hablaba de cómo durante Navidad se repartían bonos navideños con una figura del Poder Ejecutivo y quien le acompañaban, en algunos casos, eran candidatos a alcaldes o candidatos a diputados y a diputadas. Yo digo que eso es importante porque eso es un reto a la institucionalidad de República Dominicana en el sentido de que esta denuncia fue sometida ante la Junta. La Junta tiene que pronunciarse sobre eso porque fue una denuncia que no se quedó en un dimidirete en medios de comunicación, sino que se recogió y se sometió formalmente. Entonces eso, desde el punto de vista institucional, amén de que uno diga, ah, pero el PLD se queja ahora y lo hizo en el pasado, no se trata de eso, no se trata de mal de mucho consuelo de tontos, sino de comenzar a institucionalmente tratar de que las cosas cambien. En ese sentido me parece importante tanto esta campaña que ha lanzado PC como esa iniciativa también que ha tenido el mismo gobierno con el decreto y también eso que hizo el PLD. Yo creo que todo eso configura un saldo bastante positivo en este tema. Así es, así es, vamos a ver lo que va a ocurrir, pero de hecho sí hay… Ah, pero muchísimas. Hay usos de recursos públicos en la campaña electoral. Hay un spot del Ministerio de Agricultura. Ah, sí, lo he escuchado, lo he escuchado. Totalmente, es un pura campaña política. Totalmente. Porque es lo que dice el reglamento que se establece, que la publicidad de las instituciones tiene que ser en función de interés público, de colectivo, de todo el mundo y de gran valor. Entonces fíjate que hay, en la agricultura se ha denunciado que hay una serie de enfermedades, unas plagas, virus, que están azotando algunos cultivos, la mosca del Mediterráneo, la araña del tri, de San Juan de la Maguana, que afecta las habichuelas. ¿Por qué no hace campaña de eso? ¿Cómo evitar? ¿Cómo combatir? ¿Cómo enfrentar esas cosas? Sí. ¿Verdad? Claro. Eso puede ser sumamente interesante. Pero este de que yo soy el mejor del mundo, la bolita del mundo, eso es promoción proselitismo aquí en cualquier parte del mundo. Y con los recursos públicos. Y con los recursos públicos. Claro. Y hay tantos temas alrededor de los cuales se pueden hacer campañas educativas. Pero por supuesto. Y volvemos al tránsito. Es un buen ejemplo. Volvemos al tránsito. Tú sabes la falta que hace la cultura de respeto mutuo, la educación vial, conciencia. Claro. O el tema de salud. ¿Y cuál es el tema de salud? ¿Y cuál es el tema de salud? Solamente con el tema de la prevención. Exactamente. Para enfermedades que son extremadamente graves aquí, que tienen mucha incidencia. El tema de la diabetes, enfermedades cardiovasculares. Tú decirle a la gente, mira, consuma menos azúcar y haga ejercicio. Eso le puede cambiar la vida. Hay que cambiar eso. Parece que el presidente está interesado porque promulgó, pero le falta mucho. Le falta mucho todavía. Hay señales de parte del Poder Ejecutivo de que no está en esto. Una de ellas la dio ayer mismo. Tú viste la denuncia que se hizo de que vehículos civiles con propaganda procedimentista estaba en una base militar en Asua. E inmediatamente los sancionaron a los comandantes de allí. Eso es una actitud rápida. También recuérdate que cambiaron a un... Destituyeron. Sí, a un incumbente, el director de Promipime. De Promipime. Sí. ¿Por qué? Porque andaba presionando a los empleados. Dice que no, que no era presión. Bueno, pero... Recaudando fondos en una institución pública para hacer proxelitismo partidario. Claro. Damas y caballeros, vamos a pausar con el permiso de ustedes. Y al regresar, hoy tenemos dos entrevistas en el segmento en primer plano. Bueno, la primera de ellas con David Givre, quien es presidente de Azona Ores. Eso es para la de turismo, por supuesto. Y la segunda con Patricia Lorenzo, integrante de una de las... Fue una parte del pleno de la Junta Central Electoral. Antes se le decía jueces. Ya no son magistrados, no. Ya no son jueces, porque ellos no toman... Claro. No dirimen los conflictos electorales. No, los conflictos van al Tribunal Superior Electoral, ya. Así que no se nos muevan, que en un minuto regresamos con David Givre. Chau. Música. 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 ¡Gracias!